Sí, la verdad que ya antes de llegar a la oficina ya empezó a sonar el teléfono, eso es cierto. Sí, hay algunas denuncias, sobre todo en la parte agropecuaria, con quiebre de espigas, con siniestro bastante importante. Claro, porque algunos trigos ya estaban en su punto justo. Sí, o sea, por ahí no soy la persona experta en explicarlo, pero sí, mucho lo que se le llaman encañados, o sea, cuando está la planta encañada ya entra en una etapa crítica en el sentido de que si sufre un daño, por ahí no se recupera. ¿Los sectores dañados son muchos? ¿Hay un sector de la región más en particular? Mirá, yo tengo llamados desde Hessler y tengo algunos llamados en lo que es la zona de Fran también. ¿Así la caída de granizo fue más grande que aquí o fue más intensa? No, no, todo, por lo que pude charlar con los productores se dio parecido a lo que sufrimos nosotros acá en el pueblo también, ¿no es cierto? ¿Y en la zona urbana qué sucedió con autos, con daños en casas que también están aseguradas en muchas oportunidades? Mirá, hasta el momento por lo menos no tengo consultas. Sí, por lo que he visto en forma particular lo que es carteles, publicitario y eso, están bastante dañados. ¿Suele suceder que después de un fenómeno como el de ayer se incrementan las consultas? Sí, sí, lamentablemente en el sentido de que todavía no tenemos una cultura aseguradora que nos permita decir, bueno, tengo determinada cosa y sé que tengo que cuidármelo yo, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero sí, es cierto. ¿Incrementan las consultas? Sí, 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 por supuesto. ¿Y sabemos el seguro que tenemos o pagamos un seguro y por allí decimos, bueno, no, sinceramente hay gente que tal vez no se acuerde si tiene contra tercero, contra todo riesgo, cuál es la diferencia de uno, cuál es la diferencia de otro, llegan las etapas donde se replantea un, uy, ¿por qué no tengo contra, para una mayor cobertura? Sí, normalmente esa etapa llega cuando sucede algún siniestro. Después de una noche como la de ayer. Después de una noche como la de ayer, exactamente. Yo siempre tengo el dicho de que por ahí nos acordamos la cobertura más importante con el menor precio. Lógicamente no se da esa situación. Pero bueno, el seguro, la característica del seguro precisamente es tener un respaldo por un pequeño monto que asignamos por mes para cubrir algo que nos llevó mucho tiempo a tenerlo o adquirirlo. O sea, con el seguro no vamos a, o sea, con lo que nos ahorremos en seguro, llegamos a tener un siniestro, no lo vamos a recuperar en un corto plazo. Siempre le estamos hablando plazos superiores a 15, 20 años. Esa es la lógica del seguro, precisamente. Pero sí, lamentablemente por ahí, a lo mejor al momento de adquirir algo o ver, no es cierto, de reducir costos, reducimos por el lado que en realidad nos estamos perjudicando solos, no es cierto. Pero bueno, eso sería también una función nuestra, hacer ver a la gente qué es lo que le conviene, no es cierto. Esta conceptualización que dijiste es muy interesante. ¿Tener un respaldo para que ante alguna contingencia podamos salir al frente de lo que tanto nos costó tener? No, por supuesto. Nosotros tenemos que tener en cuenta, a ver, si vamos a dar un ejemplo de un auto, seguramente nuestro primer auto nos fue mucho tiempo cobrar, comprarlo, o bien la cedimos a través de un crédito, por lo cual lo estamos debiendo. Entonces, tenemos que evaluar de que tenemos que proteger eso porque ante una contingencia de qué nos sirve si tenemos que seguir pagando el crédito y no podemos salir al cruce del auto porque lo tenemos roto. Por eso digo, si bien se está dando un cambio de, digamos, de apertura en la gente, de mentalidad aseguradora, todavía hay cosas que las tenemos relegadas. Históricamente uno venía a la aseguradora para dar un respaldo obligatorio al vehículo que cada uno tenemos. Después se incrementó el tema del hombre de campo que pudo asegurar su cosecha y en los últimos 10 años, 15 años, se hizo más fuerte el tema del aseguro contra las viviendas. ¿Eso está vigente todavía o en este marco de achique la gente lo restringe? No, no, está vigente a un paso por ahí en muchas circunstancias de que el seguro de la vivienda te lo imponen por alguna cuestión comercial de algún banco o algo así, pero te aplican determinados módulos que por ahí no se condicen con lo que uno verdaderamente tiene. O sea, evidentemente, si tanto vos como yo los dos tenemos una casa, seguramente la tuya no va a leer lo mismo que la mía o la de cualquiera porque son cosas distintas. Ese es un tema que tenemos que tener mucho cuidado porque siempre pensamos que porque tenemos el solo hecho de tener una póliza tenemos cobertura de seguro. Por ahí esa cobertura no es la adecuada, que en definitiva es lo mismo porque no tenerlo. Ejemplificando, por ejemplo. Y hoy por hoy tenemos que tener, con estos hechos que hay económicos en el país, temas de evaluaciones, incrementos en los costos, sobre todo en lo que son seguros de casa, comercio, mercadería que podamos llegar a tener, tenemos que estar muy arriba y esa es una función nuestra precisamente, en lo que es el ajuste de la suma asegurada. Nosotros no tenemos que olvidarlo, básicamente lo que estamos cubriendo es un número determinado de cosas. Ese número puede ser en pesos, puede ser en dólares, como quieras llamarlo. Ahora, si la cosa que nosotros tenemos tuvo un ajuste, ya sea por inflación, por incremento de proveedores, lo que sea, de un 20, un 30% en el transcurso de 7, 8 meses, porque normalmente son pólizas anuales, nosotros el número que teníamos asignado sigue siendo el mismo, por lo tanto estamos en infraseguro, lo que se llama. Entonces es muy importante, una función nuestra sobre todo, de entender que más en estas épocas tenemos que estar muy arriba, en forma puntillosa, lo que es el tema de la suma asegurada, para que esté acorde a lo que verdaderamente tenemos. Y el cliente también debe saberlo constantemente, ¿no? Debería ser una obligación nuestra concurrir a nuestro productor asesor de seguro y decirle, bueno, ¿hasta dónde llego a mi alcance con esta fluctuación? El cliente es lo que tiene que sacarse las dudas siempre con su productor seguro, que es para eso la función que cumplimos. Asesorarlo, mira, puede darse una circunstancia que el cliente deba ajustarse por X causa, que es totalmente viable, ¿no es cierto? Es lógica, entendible. Bueno, pero plantearlo y entonces nosotros podemos ver, porque a lo mejor lo que quiere ajustar el cliente no es lo adecuado y puede ajustar lo mismo por otro lado que no le influya tanto. Pero sí, pero es la función nuestra, precisamente es una de las funciones primordiales que tiene el productor de seguro. Volviendo al tema central y para finalizar, Gustavo, entonces, daños en cultivos, pero no tan fuertes en vehículos o viviendas. En cultivos ya te lo puedo confirmar, lo otro todavía, la verdad que no tenemos noticiado, pero supongo yo que debe haber, sobre todo lo que sea daños ocasionados por acumulación de granizo o algo así, es muy probable que surja algo. Cuando hay un seguro que uno tenga en una vivienda, ¿se contemplan situaciones de esta naturaleza? Seguramente, digo, para vidrios rotos debe haber, algunas chapas de poliuretano, algún material de estos seguramente hay dañado. Sí, sí, inclusive puede ser una chapa de signo, colocamos algún techo nuevo, no está ajeno de que reciba una pedrada y se marque en forma peligrosa, ¿no es cierto? No que se rompa, pero sí que lo arruine, que bueno, estaría contemplado también. La cobertura de granizo está contemplada en lo que son seguros de vivienda.